¿Qué tal amigos? Hoy vamos a preparar una buena receta de un risotto con entraña, de lo cual vamos a utilizar un poco de parmesano, un poco de albahaca, perillo italiano y un toque de sal. Prepárense que vamos a hacer una cosa deliciosa. Primero tiramos la carne, la vamos a hacer en tiras así tipo longitas y le tiramos un toquecito de sal y la vamos a cocinar. Bueno, tiramos siempre dos dientes de agua para sacar la esencia. Ya vimos que los dientes de agua se pusieron rosaditos, que es la esencia. Ahora vamos a tirar el trato y la vamos a sellar. A esa le tiramos, listo. Listo, listo, listo. Listo. Aquí separamos la carne, la carne que ya la tenemos lista y vamos a utilizar, miren, este jugo con el risotto. Aquí tenemos nuestro risotto, le tiramos un poquito de pan, miren qué belleza, miren qué belleza, miren qué belleza. Espectacular, ahora se la vamos a enseñar. De ahí vamos tirando, miren, miren este risotto, mamma mía, qué delicia, miren acá. Ahora viene la parte final. Bueno, aquí tenemos, mira, de salida, voy iniciando la cámara, miren qué belleza. La entraña con una pequeña salsa que hicimos tipo a la pizzaiola con un toque de vino tinto, brandy y un toque de trufa. El risotto, siempre risotto en crema rafaela. Es una cosa espectacular. Este es el especial de hoy. Risotto con entraña. Venga, lo esperamos. Dios le bendiga.